Hola Andri y Vanessa, muy buenas noches. Recordando de que el pasado 4 de enero el Ministerio de Salud confirmó un caso de sarampión en Guatemala luego de un joven que regresara de Alemania y esto ha generado diferentes reacciones. Hoy se ha activado ya el plan de respuesta aeroportuaria por parte de la Dirección General de Aeronáutica Civil luego de conversaciones que han tenido con la Unidad de Gestión y Riesgo del Ministerio de Salud, el Consejo de Seguridad Aeroportuaria también y las aerolíneas. Esto significa que todo joven que venga de Alemania o que haya pasado por Alemania y llegue a Guatemala y traiga algún síntoma de sarampión de inmediato va a ser tratado y revisado por epidemiólogos que están ubicados en el Aeropuerto Internacional Aurora, esto con el objetivo de evitar de que se dé algún tipo de contagio si es que lo trajeran y otra de las situaciones que se está mencionando también que se descarta por el momento que se declare en cuarentena y también que sean vacunados las personas que estuvieron el pasado 4 de enero en la revisión del joven que venía con el sarampión desde Alemania. Esto ya ha sido confirmado por las autoridades de Aeronáutica Civil, esto con el objetivo de no generar más hermetismo de lo que está ocurriendo. Por el momento pues ya dijimos que se ha descartado entonces esta situación además indicó de que la persona que vino el 4 de enero al Ministerio de Salud pasó por el aeropuerto cuando esta persona pasó aquí la enfermedad se encontraba en proceso de incubación el cual tarda entre 7 y 21 días por lo que no pudo haber contagiado a ninguna persona en Guatemala. Entonces este plan de respuesta aeroportuaria ya está activado en el momento de que ingrese uno y los vuelos que viene de Europa por la alerta que se ha generado allá pues tendrá que ser la revisión correspondiente y muy detenidamente y si las personas vienen con algún síntoma desde la aerolínea, desde el aeropuerto ya se va a saber cuando baje el avión para determinar qué es lo que procede. Esta es la información que está generándose en el Aeropuerto Internacional Aurora. Regreso con ustedes, Andri y Vanessa. Bueno, muchas gracias Samuel Orozco y les cuento por qué a las personas de Alemania es que se les aplica este plan de respuesta en el aeropuerto. Es porque Alemania se encuentra inmersa en una epidemia de sarampión que hasta la fecha incluye 254 casos desde enero, bueno en el mes de enero nada más. La mayoría de los alrededores de Berlín son los más afectados. Según la OMS, el país dispone de una de las mayores coberturas de vacunación del mundo con unas cifras próximas a 97%. Bueno, ahí está 97% de los niños alemanes vacunados, pero hay 254 casos en los alrededores de Berlín. Mientras tanto, en Guatemala el Ministerio de Salud ha confirmado que alrededor de 3.000 dosis de vacunas han sido colocadas ya a las personas que han estado en las cercanías o propensas a poder adquirir este virus.